¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ thy still place over the top! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya tenemos untalkeste!' Ahora Digo denar La caja, bueno, no creo que tenga a nivel de producción tanto el trabajo que la caja La caja es que es una obra, ¿no? O sea, se puede decir lo típico, ¿no? Es una obra de arte Bueno, sí, es una obra de arte, pero aparte que es una obra de arte En el tema del ser y tal Lo ha jugado, lo ha jugado mucho Yo lo estaba jugando, al principio lo jugué en esto Pero lo digo, bueno, ya le daré porque me cansé Que es difícil el juego, ¿eh? Ya lo dejaré para más adelante Lo dejaré para más adelante Ah Es como difícil Venga ¡Otra! ¡Escogió energía! ¡Qué guapo! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Me va a acabar algo o qué? ¡Qué chico del agua! ¡No, no, no! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Por lo menos estoy haciendo frutina! ¡Suscríbete al agua! ¡Cállate al agua! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa más buena? Hombre, macho, es que no sé cómo meterme... No sabía de hacer polita. ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Qué chulo! Son... son más de las altas, eh, pero... ¡Hostia, te he mirado! ¡Team Echo just made it through! ¡It's too risky, Captain! ¡Stay where you are! ¡I'll just need a minute here! Vale, pero aquí me tengo apagos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Has pasado? Eh... Nada, todo el bici. Hostia que chulo. Vamos, me he equivocao, un mundo grande, me ha aguantado un poquito más. Vamos, vamos, y vamos, y vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Bien, lo hemos pasado, mil puntitos, mil puntitos Muy chulo eh, muy aparente, el artístico está muy chulo Y la mecánica, no tiene que acabar con otros matamarcianos, no recuerdo mucho de este estilo, con una mecánica, entre comillas, rojelito Muy bien, dame cosas guays, bueno si, esto se ha copiado, parece que esto si Siguiente nivel, por favor, si Sistema de achoques con enemigos Claro, en CapHat teníamos un sistema de mejora, pero era una cosa muy limitada Bueno, esto no se puede, ¿no? A la abajo Parece una chavanga, a ver, una verbena Por favor, yo voy a la fabricantita Gamma Me mola mucho eh, que parista No tengo, no tengo fuego No, 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 no No, no O sea, el avión es súper lento, con parecido con los enemigos La UNASX, es que yo estoy controlando con el bússer, yo de verdad ya tengo el bússer, o sea no ma... No, 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 no Tenía la bomba, pero lo de la bomba, ¿qué pasa? Desaparece con el... Soca de energía, manda de energía Creo que si no le disparan a las platillas No, 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 no Mola mucho, el estilo gráfico mola mucho Muchísimas... ¡Hostia! La bomba la que está... La bomba y todo más Lo de los platillos no sé si es que sí le... ¡Hostia! Que no lo olvida Lo que pasa es que no hay reaparición O sea, reaparece automáticamente Y parece que... Que tenía una, no, 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 no Juego abajo, juego abajo Lo que pasa es que en cuanto parpadea Se le ha mandado Mierda, ¿no? Se escapa de ese... Si podamos cerrarlo, la silla también viene, y sus defensas habrán sido neutralizadas. Pero no sabemos dónde está la fuente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¡Suscríbete hasta que se encuentre! ¡Nosos equipos comenzamos a despejar! ¡Suscríbete al Admin! ¡Y encontremos cualquier cosa que mantiene la fuente de energía en el perimetro! ¡Pueda guardar cualquier ataque enemigo! ¡Mónica, ayuda! A ver ahora... ¡Tengo que ir por el grandote! ¡Lanzarle a la bomba! ¡No sé qué alta parece que es un enemigo pequeño! ¡Ey! ¡Ese, ese, ese! ¡A ver! Creo que me lo he cargado, pero bueno... ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero! ¡Venga, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Coge esa mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Se me ha ganado! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Tengo bomba! ¡Es que no veo! ¡O sea, contactación! ¡Bien! ¡Me lo he cargado! ¡Suerte! ¡Este tiene un poco de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más corto! ¡Dónde estoy! ¡Hasta la esta! ¡Muy! ¡Han de herida! ¡Chau! ¡Han de herida! ¡Han de herida! ¡No, no, no! ¡Han de herida! ¡Han de herida! Esto parece una chabanga P-47, si P-47, si La torre de los Bain y a mil petaron ¿Cómo? ¿Petaba, tío? Voy a decir petaron P-47, una pelada ¡No, no! Me he equivocado ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Pero, qué imposible! Si es que me ha ido más lento que la cosa esa que gira O sea, cuando disparo... Es que da igual que dispare o no dispare No sé si es que habrá que ganar algún ítem o alguna cosa para que vayan más rápido, pero yo no puedo hacer nada Ahorita parece que lo vuelvo a hacer sin acceso adicional No puedo hablar, no puedo hablar No No, 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 no a ver hay que pasar aquí, como me pillé la llama de fuego esa a ver hay cositas en pantalla pero osea mi fatiga visual aguanta, osea mi globo ocular, mi músculo va bien, el problema viene cuando la pantalla esta repleta del movimiento que con un chiste que ha por la leche, no me da cuenta, corre 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 manda a la estrella ya ahora son rodillas de lava que nos cae de arriba me cago en la pansella no 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 La bomba así se carga Esto me recuerda a la casa aquella de Aradín, cuando íbamos al alfomor más grande de Megadran Está muy bueno, que consta, ¿no? Yo creí que iba a haber más aquí Un más amaldito extraterrestre comunista Queréis imponernos vuestra cultura comunista Muy bien, va, va, sí, 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 claro Automático paso de elegir yo, yo creo que está bien La rescate de los condenados La compañera, es una reunión para hablar sobre el problema Un transmisión que intercambió que la Fagot Corporation estaba planeando algo grande Un ataque a la safe haven Estamos acostumbrados antes de escuchar más Está acá la vecina de la puerta Un poquito de elegir Conocí de la lugar de la safe haven Pero lo siento que no tenemos una idea Pero es nuestro objetivo principal Hay una manera de encontrarlo Sí, y si me darás aromas, te explicaré codo Un grupo de ex-prisioneros Wemos capturados por los aliens y estou lanzados a una fábrica, en una mine Ellos saben dónde está la safe haven Tenemos sus imágenes y los planos de la fábrica Y sabemos dónde están hablan Podemos viajar con la camelia y la compañera de la ataque Y romperlos todas ¡Eto! Un acharo va a acabar con lo adigo. Si, si, si. De hecho, nosotros somos un acharo. De hecho, un acharo... De hecho, un acharo... ¡Claro! Somos nosotros. Asúmenlo, Crowell. Hostia. Ahora cuando lo sumas ya de una puñetera a la que te caerá una acharo. No, no, yo de hecho lo estoy pensando en serio. Digo, oye, y si me cambio de... de género, o de sexo, yo ya no sé qué coño ponen al carnet en el DNI. Choise. En el DNI. Por si las moscas, por si las moscas. ¿Eh? A3. Hombre, a mí me jode esto, es lo que digo. Todo esto está manchando toda la historia de ficción y de fantasía. Porque pierden la credibilidad. A mí si me pones este tipo, esta temática... es tan bien, ¿eh? No me puede aponer muchas mujeres al mando. Porque estamos hablando de los años 30. Hombre, si me la pones actualmente, bueno... Un mundo paralelo, una cosa... Pero si me la pones así, con este estilo gráfico... Bueno... Muchas mujeres no había en los años 30. Pero bueno... Esta mega tal y una de fantasía... Eso es lo que hay. Vamos a ir afuera. Vamos a ir afuera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. 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 Hombre, pones... No había un B-51 por ahí. Parece que ha cao un B-51 o... O es que hay una serie 51. Pero es decir, hay un tipo de... De aviones... Un conjunto de aviones... De diseño... Con el 51. En la Armada Norteamericana. La B-47... El B-51. Pero el juego se llama... Este avión mola. Lo que pasa es que tiene mucha ilicia. Como ves a tanto... Es tan grandote. Y... Muere. No, no, no. Eso que es. La blanca... No. Por ahora podemos estar mucho... No, 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 no. Por ahora podemos estar mucho... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No... No, no... No. que tengo que hacer, pobre, van a explotar la montaña pobre dios, norteamericanos esto no va a ganar nada bombida a ver, a ver si me puedo acercar y le envío una bombita si cargan los platillos que me mola que si cargan los platillos que si cargan los platillos ya está grande, a ver, me han lanzado la bomba este me cago en la mano, me han quitado la vida vaya por ahí y al colobín que íbamos si me han quitado todo el tema de los disparos no sé si es que había cogido algún ítem especial entonces no sé si está bien ah, lo activo yo? no sé si todo se activa solo se va activando solo por favor bueno se va álida no la llena no la llena ah es la mejor았습니다 que sea si podamos que le pude desplazarse la superficie no cuyo que sé para entregar sus capacidades Bueno, me ha parecido el tercer disparo, no sé si es cuestión de disparar o no. Que me cago y demás, que se va a cargar esto. Que me cache y se me ha copado. Vamos a ver con la energía. A ver un puente, a ver un puente bajo. No sé, ya va a ser. Hostia, que mierda me ha dado. Pues si está en satanería. No. No. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No. Oye, que todo es muy erótico aquí. Hostia, que chulo. No, 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 por atrás no. Ahora van a invitarme a un café. Y que chulo. Me mola mucho. Mola mucho eh. El diseño de decorado está muy pero que muy chulo. No, lo hemos pasado. Una estrella, que pobre que pobre. se te invita a rejugarlo, luego la mecánica tiene mezcla de cositas que yo no he visto en otros videojuegos a ver, si, el Gaphead te invita a rejugarlo para aumentar los poderes del personaje pero aquí está un poco más marcado este tema venga, automático, venga, vamos a hacer a ver si me sorprende con otro... nada que no vio huida de las minas extraplanetarias no, 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 cabrón la misma muy grande lo que a mi me gustaría es a va- ah vale, es que yo creo que tengo dos retas adelante y atrás porque las bombas no puedo tirar no tengo carga vamos a ver 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 por arriba hubo ese sido más interesante por arriba hubo ese sido más interesante ehh no puedo subir arriba no puedo subir arriba vale, vale, gracias me han caído por aquí coño, esto es decorado o hay que escribirlo vale, si tengo bombas pero por ahí tratan mucho de enactivarse no, no, no vale 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 bueno, vamos bien no estoy jugando en dificultad normal a ver la sensación de que estoy muy fácil, pero nada más, supongo que esto es para alcanzar el rey, incluso un poco más sexy, más héroe que ofrece, más por héroe, porque hará el adjetivo de ganar, si hay perdido energía, a lo mejor esta fase es más tranquila, aunque tampoco me ha costado ya, no me ha costado tanto que esta salgo, eh, eh, por dios, ahí ya las bombas, por detrás, y sin balón, acá está con el rey, punto de contra, mira la montaña, es que muero mucho, y... 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 No, se tarda un poquito más. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a salir Vamos a la parte cero Vamos a la parte cero